Si fuésemos niños bien, fifís, fresas, si yo llegué aquí después de estar en un programa de radio conduciendo un noticiero, y me hice famoso, y como la gente ya estaba harta del pream, votaron por mí, y llegué a la presidencia. Pero no es mi caso. Yo llevo 50 años luchando, por los pobres, por los demás. Y nunca me ha interesado el dinero, nunca me ha importado lo material. Y siempre digo que no todo lo que tiene es malvado, para que no se malinterprete. Sencillamente, mi filosofía, mi forma de vida, mis ideales, mis principios, me llevan a no considerar fundamental el dinero por lo material. creo que la felicidad no se obtiene solo con dinero y acumulando bienes materiales. siempre lo he dicho. Pero desde que empecé a trabajar como servidor público, estoy atendiendo a pobres y enfermos. y estoy defendiendo la justicia. Y estoy luchando en contra de caciques y de corruptos. Desde hace 50 años. Me da pena tener que decirlo. Pero hay veces que se piensa que somos iguales. No. Nosotros estamos aquí por convicción. si fuese por dinero, dos millones del narcotráfico para la campaña. Estaría yo inmensamente rico. Inmensamente rico. Y de mis bienes solo tengo una casa. que por cierto, ya la entregué a mis cuatro hijos. No tengo nada. Mis libros que ya también como tengo mi testamento ya, todos los libros de mi oficina van a ser para Laura, para Laurita. y ya mis hijos tienen lo que les corresponde. Beatriz también. Yo no tengo nada. Y nunca, nunca he tenido una tarjeta de crédito. Nunca. Es más, no sé, no sabría yo. ¿Cómo llenarla? O sea, y porque estoy dedicado a otra cosa. Bueno, esta gente es la que tiene la esperanza de recibir una respuesta. Ojalá que... No, pero mucha gente... No, nada más la que viene aquí. No. Yo creo que la que está en todo el país. Muchísima gente tiene esperanza. Y eso es muy bueno. Y hay mucha gente que quisiera que yo me quedara. Que me estás diciendo ahora ya se va y tenemos esto pendiente. Y les digo, va a seguir lo mismo. Va a ser hasta mejor. porque ya sentamos las bases y ya desborozamos, ya limpiamos el camino. Y este movimiento no lo detiene nadie. Ya se echó a andar. Y lo echó a andar el pueblo, lo echaron a andar millones, millones de mexicanos, mujeres, hombres. no voy a dejar de rendir homenaje a los que empezaron con nosotros y se nos adelantaron. Cada vez que me entero de que ya hay uno menos de los que fueron precursores de este movimiento, me duele mucho. Entonces, pero con sinceridad le digo al pueblo de México, que no hay nada que temer. Vamos a seguir avanzando. Y no nos preocupemos por las campañas mediáticas. ya no tienen efecto. No es para presumir, pero estamos muy arriba. Tenemos el apoyo, tenemos el respaldo del pueblo, de la mayoría del pueblo. y ya no van a poder porque ya se les acabó el tiempo, pero no deben de culparnos a nosotros de sus fracasos. cuánto tiempo perdieron y hasta ahora no tienen una propuesta. Si por eso me dio gusto que hace dos días dijeron que iban a apoyar nuestra propuesta de las pensiones. Sí, o sea, qué bueno, pero les faltan más cosas. Es decir, vamos a hacer la carretera de Zacatecas a Río Grande, en el puente que se cayó de Río Grande. Ya, por cierto, lo vamos a construir de nuevo. Que diga eso, que digan eso. Bueno, pero sí. Nada. No dicen nada. ¿Qué? ¿Qué es lo que dicen? Atacar, acusarme de todo y los medios. en contra, con con desprecio a la gente. No, no, este, y ya son cuatro meses exactamente hoy. Cuatro. Cuatro meses. Eh, no es fácil, eh. no es fácil que en cuatro meses las cosas cambien tanto. Bueno, dejaré la hoja con Jesús y también si lo de las universidades lo pueden checar, si va a haber una revisión y si le puede decir al secretario. Cuando corresponda informar sobre salud, aquí se ve, ese tema lo han estado tratando. Sí, y saber si los van a... aquí se trata. Gracias. Gracias. Gracias.